El Corralero Hay que ayudarlo a que muera Para que no sufra más Siempre fuiste el más certero Y por eso debes su mala aliviar ¿Cómo pretenden que yo Que lo cuide de potrillo Clave en su pecho un cuchillo Porque el patrón lo ordenó Déjenlo no más pastar No rechacen mi consejo Que yo lo voy a enterrar Cuando se muera de viejo Junto al estero del bajo Lo encontré tendido Casi al expirar Me acerqué muy lentamente Y se lo quise explicar Pero al verlo resignado Me tembló la mano Y me puse a llorar ¿Cómo pretenden que yo Que lo cuide de potrillo Clave en su pecho un cuchillo Porque el patrón lo ordenó Déjenlo no más pastar No rechacen mi consejo Que yo lo voy a enterrar Cuando se muera de viejo No rechacen mi consejo No rechacen mi consejo No rechacen mi consejo